Por el tema que fue la linda, mi hijo con amor, junto con ellos de que quiero ver Venga mi pancó, déjame ver, mi pancó, déjame ver, mi pancó, déjame ver Y los valores te voy a poner Se sumina, se sumina, se sumina, se sumina Cuando a tu chica vamos de etiqueta me voy Y cuando a mi chica vamos de etiqueta me voy No sé cómo te pierdes, tú puedes llegar ¿Qué crees que tú burlas? Me van a costar, son elegantes Me van a costar, son elegantes y caray, qué banqueres Pero tú no puedo ni comer Todos hablándoles, hombres y luches Y le digo que si nadie habla para jamás No dejes de un nivel, no te puedo aguantar Estas cintadas que ya no me puedo faltar Yo sin caber y sin pasar, no vives de mí Mi plazo no lo quiero, me lavo que no hay que no hay que amar Bueno, mi amigo lo tanto, nunca con ellos se quisiera ver Pero aquí tan solo en la hora que te promete Y los valores te voy a poner Ni apretada, ni consentida, te llamo resumida ¡Bravo! ¡Bravo!